Cámara, ruedas, vamos en 3, 2, 1, acción Apenas nos estamos conociendo hoy Desde que te vi llámase mi atención Apenas nos estamos conociendo hoy Mirándonos sentimos esa conexión Nada lo planeamos, solo se nos dio Y desde que llegué te robaste mi atención ¿Cómo es que te llamas vos? Yo te tengo una invitación Noche de perreo y acción ¿Por qué llamas mi atención? ¿Cómo es que te llamas vos? Yo te tengo una invitación Noche de perreo y acción Luces apagadas, no se ven nada Pero de lejos se notan las ganas Como le cantaba, quedo enamorada También me enamoró ese flowcito de mal Decimos la de no, no queríamos perder tiempo La baby lo prendió pa' disfrutar del evento Le servió una de cuero para romper el hielo Baby esa noche te lo meto ¿Por qué llamas mi atención? ¿Cómo es que te llamas vos? Yo te tengo una invitación Noche de perreo y acción ¿Por qué llamas mi atención? ¿Cómo es que te llamas vos? Yo te tengo una invitación Noche de perreo y acción Ojalá verte otra vez Despídase bien Ya me tiro el Instagram Ahora déme el cel Voy a decirle todo lo que le quiero hacer Voy a darte unos besos y recorrer tu piel Luces apagadas No se ve nada Pero de lejos se notan las ganas Como le cantaba, quedo enamorada También me enamoró ese flowcito de mal Yeah, yeah Yeah, yeah Juan Palacio Juan Palacio Capital Music Capital Music Dímelo son ¿Por qué llamas mi atención? ¿Cómo es que te llamas vos? Yo te tengo una invitación Noche de perreo y acción ¿Por qué llamas mi atención? ¿Cómo es que te llamas vos? Yo te tengo una invitación Noche de perreo y acción